Jerusalén era la capital del Rey David. El Rey David literalmente, como decir hoy en día, el Senado, el Congreso, o yo qué sé, el Rey David controlaba el Reino Judea acá. Estamos a unos pasos de la Torre de David, de la ciudad de David. Sí, de su tumba. Estamos hablando el idioma, cuando yo digo Shalom, el Rey David también decía Shalom, ¿entienden? No estamos separados. La vida de la Torá, la vida del espiritual judía, retomó vida hace 71 años. Por fin volvimos a la familia de las naciones, por fin volvimos a retomar lo que nuestros antepasados perdieron después de que el Imperio Romano destruyó el reinado, nuestro reinado. Otra vez lo volvemos a tener. ¡Gracias!